Hola a todos, el tema que quiero tratar hoy es el entrenamiento invisible y la importancia de poder darle un lugar para rendir al máximo nuestro potencial. El entrenamiento invisible o entrenamiento no físico va a tener que ver con nuestro autocuidado y autoconocimiento y va a ser un tema clave para poder potenciarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de entrenamiento invisible? Bueno, nos vamos a referir a la nutrición, por un lado, lo que tiene que ver con la alimentación y la hidratación en cuanto a la actividad que estemos realizando y los objetivos que tengamos en vista. Por otro lado, el descanso, la importancia de poder darle descanso al cuerpo, tener las horas de sueño necesarias para que el cuerpo pueda asimilar todo el trabajo realizado y por último, trabajarse nuestra fortaleza mental, que significa trabajarse nuestras variables psicológicas como la tensión, la concentración, la motivación y el control de estrés. Esta parte del entrenamiento es la que no solemos contemplar y no solemos tener en cuenta y es importante saber que es una parte complementaria que nos va a permitir dar ese salto de calidad a la hora de rendir, nos va a permitir dar nuestros principales avances. Hay que tener en cuenta que todos tenemos acceso a este tipo de entrenamiento. Generalmente está vinculado con un proceso educativo y es cuestión de poder hacer hábito a un montón de cosas y poder aprender qué debemos hacer antes, durante y al finalizar cada entrenamiento de competición. Y vamos a ver un aumento o mejora de nuestro rendimiento que no solo va a venir por el hecho de entrenar más, sino por estos pequeños detalles. Siempre que se busque una mejora, el entrenamiento invisible va a ser un pilar básico para poder avanzar. Siempre recomiendo que sea de la mano un profesional especializado para poder avanzar de manera consciente y el éxito va a venir cuando uno es capaz de sostener este entrenamiento invisible. Eso fue todo por hoy, espero haber sumado y nos vemos la próxima semana con más entrenamiento mental. ¡Gracias!